Tengo una fiebre que late adentro Tengo un hijo que llora en secreto Tengo un miedo que va de mi centro Tengo la calma y el río está seco ¿Cómo pudiste romper la promesa? ¿Cómo te fuiste si mi alma te besa? Veo tus ojos, la mente te pesa Bebo tu agua, mis manos te rezan Tengo descanto metido en mi alma Está quietecito esperando a que salga No te separe, aprende primero Puede crecer, no lo tire al suelo No te separe, no lo tire al suelo No te separe, no lo tire al suelo No te separe, no lo tire al suelo